El gobierno nacional inauguró la central hidroeléctrica Minas San Francisco, obra ubicada entre las provincias de la Azuay y el Oro. Tiene una capacidad de 270 megavatios de potencia nominal instalada y contribuye al sistema nacional interconectado con 1.290 gigavatios hora al año. La central hidroeléctrica Minas San Francisco, levantada entre las provincias de la Azuay y el Oro, fue construida por la Corporación Eléctrica del Ecuador CELGP a través de la unidad de negocio Enerjubones. Después de varios años de trabajos y de haber sorteado una serie de obstáculos, el gobierno actual impulsó la última etapa de construcción y la puesta en operación de esta obra mediante diálogos con los constructores y fiscalizadores. Esta central se ubica en la vertiente del Pacífico, lo que le vuelve un complementario hidrológico en caso de estiaje en las otras centrales del país. La represa está construida de hormigón rodillado en el sector de San Francisco, con una altura de 80 metros desde la cimentación. Esta central cuenta con tres unidades de generación de 90 megavatios cada una y un factor de planta estimado en 54%. La inversión en esta central es de más de 479 millones de dólares y abastece con energía eléctrica 222 mil familias y aporta además al cuidado del medio ambiente. Se reduce el uso de combustibles fósiles, evitaremos de botar al ambiente más de 690 mil toneladas de CO2 que hoy no va más. Durante su construcción se generaron miles de fuentes de empleos y se desarrollaron programas de gestión social y ambiental. Más de 4 millones de dólares han sido entregados ya en programas relacionados con electrificación, servicios básicos y saneamiento. La tarea cumplida por el personal extranjero y sobre todo nacional se ponderó en la entrega de esta importante obra para el Ecuador. Todo este esfuerzo permite que el día de hoy el gobierno nacional entregue 270 megavatios de potencia al sistema eléctrico del Ecuador. El acto inaugural de esta central tuvo la participación del principal del Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables y de los principales de CLGP así como de invitados especiales y comunidades del sector.